En el episodio anterior fuimos a vengarnos del mayor servidor de hackers de Maltribes. Primero les partimos las dos entradas a la zona de Aberratium de Valguero. Después les hicimos Mnirran a todos los Breeders y por último comenzamos a fovear la base main. Primero les tiramos un par de torreones y luego empezamos a atacarlos desde la rama de Tree. Con mucho esfuerzo y paciencia a pesar de los Aimboters íbamos pusheando hasta que al final los huipeamos por completo. Al día siguiente me dijeron que un viejo enemigo estaba construyendo en un tree del Crystal Ildes. Así que fuimos a hacerle una visita y resulta que estaban offline. Yo no tengo el guante. ¿Por qué? ¿Por qué traes uno solo de elementos? Porque soy bien padrón, güey. Eres mi pendejo, ¿no? Yo soy bien pro, bro. Yo llego fácil así, ¿sabes? Al puñetazo. Ahí, ahí, ahí. Aquí estoy yo. Remox, ahora queda un vídeo de cómo no build yervos. Bro, ¿tienes tribu o algo? No te puedo. Give me admin, Kaito Bob. Remox, VP de flak. ¿De cuánto? Ah. ¿De qué pan? ¿Cuánto en un poor building? Ya, ya, por eso. Sí, este mapa se ve precioso sin el Lini, ¿eh? Me dirás que no, Mali, ¿eh? O sea, mira cómo se ve todo, bro. Como todo, bro. Bro, hasta me lo voy a quitar. Es que me encanta cómo se ve, en serio. Ay, ya me entiende. Yo me cansé de jugar con Lini y Sopa a PvP, bro. Paceta, mierda, bro. Me lo quito. Se ve preisimo. Chavales, yo creo. Mira el HP en estos cakes, Alkaito. ¿Te gusta? Dame C4, porfa. Magi, que voy tirando Cliff con esto, mientras viene el Remox. Que el Remox sí que va a tardar, segurísimo. Primero, tengo que visualizar la que esté más abajo y el Genie accesible. Pero esta la puedes romper tú, ¿no? Esos pavos son tontos, bro. Te sois diciendo que vamos a jugar el alfa-razo como monos, bro. Yo rompo esta en 12 mientras, ¿no? Esos pavos son tontos, bro. Esta no. ¿Quién? Esta no tiene... No tiene... Sí, habrá que grastear, bro. C4 no hay que grastear igual. Oh, ching, ching, ching. Oh, Dios mío. Hombre, yo prefiero robarlo siempre, los C4, pero... No es tan fácil, ching. No, la verdad que grastear. Hombre, si robamos 20-24, estoy en ching. A ver, ya, claro, pero... Si no, pues... Relax, D.R.A.B. Stego. Sí. ¿Pull HP? Sí. Go. Go, güey. D.R.A.B., si vienes a mí, puedes ir al topo, como en el tipi. Y puse tu Stego. Ok, no quiero ir al topo, quiero obtener las bolsas. No, no quiero ir al topo. No quiero ir al topo. ¿Dónde está? No, no quiero ir. No, no quiero ir. Yo quiero ir con el topo. Yo quiero ir con el topo. Yo quiero ir con el topo. Sí, 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 sí. Yo quiero ir con el topo. Vamos a poner todo esto. Oh, Dios mío. Esa no es la wall del bagun. No, yo dije que... Ya lo sé, bro, pero ese es la wall de la wall, la otra más importante. ¿Sabes el coñazo que es tirar eso, bro? Si no tienes el botón. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta f***? ¿Está en Gen? No puedo verlo. Geni está bajo de la clave. Si le metes voy a proteger el tonel Langer, lo que tiene, por favor. Vamos a ver si llegan. Este Geni está de caito, no lo sabes o qué. ¿Cuál? El down Geni, bro. Puedo obtener el Geni, pero si obtengo el Geni, todo esto quiero obtenerlo. No, relax, hay uno bajo el cuerpo de Wyvern. Creo que tengo un fíjero aquí arriba. ¿Me pueden dar 3 o 1? Espera, bro, estamos un poco liados ahora. ¡Ay, ay, ay! ¡Buena, Magic! ¡Magic, ahora ve a por las claves! Estás arriba en el examen porque hay una rama que te va a tapar todas las torretas, ¿sabes? Debería ir con el Stego y el PUNCH, creo que no sé. Una rama, ¿eh? No sé si te cunde mucho. Hazme caso que hay luego torretas que no ves que te disparan por el culo, bro. A mí por el culo es nada, bro. Yo tengo un candado en el culo, bro. Sí, y yo la llave. ¡Qué maricón, bro! 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 ¡Magic, me puedes dar un par de C4 más! ¡No! ¿Te imaginas? ¡No va! ¡24! ¡Vamos tres Hexos, ¿sabes, bro? ¡Joder, bro! No me he quedado ni flipan, bro. Sí, no se ha pagado una... Literalmente podemos entrar al Lester, bro, sin que no tenga torretas, bro. No se ha pagado una mierda aquí, bro. ¡Vas a pagar! ¡Claro, bro! He roto otra cliff. ¡No va! ¡Oh, madre! ¡Oh, Dios mío, bro! ¡Qué maricón! ¡Ojo! ¡Que le puedo pegar a C4, bro! Ya está. ¡Nice, nice, nice, nice! He encontrado un toque. A ver, yo creo que igualmente tienen C4, o sea, tienen... ¿Ves aquí? En esta mierda tienen otro Jenny aquí, con un cubo, 100%. Sí, pero vamos apagando poco a poco y ya está. Sí, pues va a haber que hacerse un viaje por C4, eso seguro. ¡No! ¡No! He partido el Jenny ese. ¡No! He dropó un Jenny. Todos los clips están desplazados. ¡No! Están apagadas ya, eh, las clips rojas. ¡No! ¡No! ¿Has puesto D4 en la derecha del todo? ¡Ya va! Pues le pongo yo, bro. Maybe. Orgada de 30 así, voy a sacar a C4 en la derecha. ¡No! No me da igual. A ver. ¡Je je je! Llevamos los dos, Okay, se me va a hacer mucho más fácil, bro. Tengo que visualizar primero. A ver... A ver, aquí hay una take torre que me puede joder bro, pero si tiro esta torreta take, problema ¿Qué heavy está disparando, bro, primero? No sé, bro Disparando aquí, dando por culo, bro, tienes que estar por aquí abajo Sí, es muy pesada, hay 3 arriba, bro Si alguien va con el tape por la izquierda, si te la rompes, es más fácil Sí, bro, por favor Vale, vale yo, vale yo Sí, sí, necesitamos de 4, sí, sí Hostia, bro, qué cojones, bro, la puta esta Creo que podemos pegar el rifle de... de Jenny, bro No, agarra otro tape, porque mi tape está lleno de peso, o sea, dentro de mi tape hay otro tape O en el tape, o en el... ¿Montura tiene montura? Pone el transmitter, no, montura es la más montura Pues me llevo a la montura de Shigitha Sí Ah, GIGAX, can you give me a flag deck, please Sí, calm No, 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 no Che, hay camas, eh, no, no hay ser que spawnen No hay camas, hay camas Te paso aquí, bro, ven, ven, ven Otros 4... No, lo que acabo de ver ¿En serio la grande, Magic? No, la primera se acabó, bro Mira, bro, antes de wepearle eso, le podemos petar Los podemos castear polvorlas aquí, sabes, están todas las 7-3 aquí. No, no, en serio, si formemos balas, ya está, destruí la 3-3 Literalmente están todas las dedis aquí Si te tiro esta torreta me rune esa heavy y yo le pago todo ¿Qué? ¿Perdona? ¿Por qué me han pedido? De repente no me he pegado a las torretes y me he pegado, ¿sabes? Tengo pajarito, no he pegado, creo Carbon, los E4, ¿y qué más? Sí, ya está Un par de center flank traete también Tal vez, no sé si puede servir, pero Rock Drake para evitar eso, la main Tal vez les ayude No, no funciona Medio extraña, bro Yo mi triple TX de 155, ahora lo voy a petar en 0, Sí, ala, se caerá Ok, es off Ahora sí todo es down 60 de elementos en el gen y de free, bro No tienen los elementos de los generadores Super El elemento Y todo Todo, bro O sea, hay un montón de bolsitas aún por ahí No, mira, veis, las bolsas ahí arriba, bro, están todas apagadas Se los peto a Ketzal, bro Sí ¿Alexa? Sí Dime No, no tengo el Alex ¿El nombre es Alexa? No quiero conectarla Alexa es su girlfriend, bro Ojo, bro, tú lo que tienen aquí, tú, eh, no tenéis esto, eh Pobre, y tú su mamá me deprimido, así que no lo voy a hacer El qué? Ah, bro, por favor, no te repites nada de eso, que aquí crasteamos muy buena, bro Ya te lo he dicho, bro, estoy... Si tienen más cosas, pues... Pues yo lo que yo no quiero es que venga y nos tiren... Y nos ponga algún genifuera, cara Yo les voy a tirar de intentar tirar las torretas Cuenta las torretas, si tienes tape también, bro Vale, salió más rentable Ah, pues haces eso con todas, y ya Y así tiras también las techs Ya, va, si vas a tener muy buenísimo, vamos a trabajar en esta Bueno, sí Algo de balita, así que nos vamos a sacar de aquí Un cap yo creo que sí se tan O más Si podemos tirar la wall superior que tanquearla, no están ganando Pues... ¿ya van rentable esta? Bueno, están a Dino, así que... 100% no Sí, sí Con todas estas torretas apagadas Hay un giga ahí, bro Hay un giga ahí, bro Pero es bueno Sí Pero si... Pero si con esto pon un tape por detrás le podéis disparar a la wall, lo mejor no Si... Como si yo digo, parece que nadie hace... No Ven con un tape, bro Ven con un tape, bro Sí Sí Es más chingos, ¿no? No Tops, cegos Algo está Vemos a ser que tiene cego, ¿no? Sí, mira Me dice el día que en el 140 Tiene 6 personas en la vez que son malísimo y tienen 3 de ellos cajeados ¿En quién? Entraste el Daila ¿En serio? ¿En serio? Pues esto es una free ice kill, la verdad, bro Me dice el día que le tienen hasta la polla y... Y cada vez que van a fobear, le mandan gente a la isi ¿En serio? Sí que están pelados 140 40 Pero si lo siguen teniendo cajeados por mañana y nos da elemental, le fogeamos la isi Y encima tienen la isi Dicen que no protegen a todo No, tengo que ir a la defensa No. ¿Bueno yo? ¿Me puede hacer el turrita con la fiesta? ¿Puedes hacer el turrita con C4? No, nunca lo puedo hacer ¿Plante? Te voy a usar su arma, pero no puedo parar esto Puede salir Y ahora no te dejas disparar con tape No tengo lagging, no tengo nada No tengo lagging, no tengo lagging ¿Qué? ¿Te vas a atacar? Sí, necesito No tengo lagging No tengo lagging ¿Por qué? No, no tengo lagging 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 Sí Toda la tech le disparan Bro, WTF Es lagging, estoy muerto ¿Qué? Y están subiendo con la cabeza Sí, esto es lo que estoy tratando de hacer Es como si el carácter tiene lagging No lo sé, no lo sé No lo sé, voy a lagging ¿Qué es esta lagging? Sí, tu carácter tiene lagging Están metido en la puerta, bro Yo no sé cómo, bro Toda la queado, me va a la mierda esta Como yo, porque estarán disparando todas las putas torretas Está igual, bro, no has perdido el kit No has perdido el kit Si había dos torretas, no Yo sé que tenía menos sin terra, bro ¿Qué estás haciendo? Ah bueno, ahora sí que tiene Otro jugador, Kato, no te preocupes Otro jugador, Kato, no te preocupes Otro jugador, no te preocupes Otro jugador, no te preocupes Otro jugador, no te preocupes No te preocupes ¿Por qué estás tan mal? En verdad tendrías que entrar con este jugador Y ese cundiba Y el genio Y el genio El genio está ahí en este cubito, mira, bro La pregunta es cómo cojones llego yo abajo ahora Sin que me den las torretas Ya hemos visto bastante, la verdad No te preocupes Ah, es que la tenía normal Oye, oh my god ¿Qué estás haciendo? Tiene signos No es todo, bro Sí A tomar polvo el de todas las balas para nosotros, bro Bueno, todas Yo creo que estaba ya soqueado Sí, sí, sí Soquea los cojones, bro Hazme caso No hay un stank ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ha piqueado! ¡Ayuda! No, me quiero morir aquí, tío Le ha morir, bro No, no, cuidado Cuidao, Remus Es como un tirar ahora Sí, sí, ríete, bro Oh my god, bro 72.000 electrónicos. Déjame ver, hombre. Estoy viendo todo, no estoy viendo nada. Todas las Criopods tienen ping, o sea, a lo mejor tienen cosillas. Pero las Criopods están más vacías. Las Criopods están más peladas, pero no sé qué, bro. Ha logrado algún tiro, pero no creo que es mucho más. Bueno, bueno, bueno. Relax, irme nervioso. La estructura no tiene nada, ¿no? No están pelados. Joder, ya veo. A ver, hay nets, que eso, por ejemplo, no viene de puta madre, bro. Hay un montón de nets. Cantimplora. Vamos a tirar la web, bro, no debe ser cosas que se conecten, bro, y no pongan un puto GLE aquí. ¿Le pongo a C4 o...? Sí, hay 150 granadas tech. Elementos, bro, aquí bastante. Tienen ping, hijas de puta, bro. Todos pelados de mierda, poniéndole ping a la puta. Ya está, con eso lo rompemos. Venimos al frente. Ya está, con eso lo rompemos. No te saluda. Tú es de Bob. Espérate, espérate, espérate. Todavía no, todavía no. Tengo que salir, joder, de aquí. Va a hacer un meme, bro, el Bob, ¿sabes? Con su bola apagada. ¡Bro! Estamos siempre en delante, bro, el puto niño. ¿Dónde sale? Espérate, espérate. Yo también quiero salir, espérate. Espérate, bro. Con Capsule también, bro. Aquí, aquí. No quiero ir pelado, ¿sabes? Ninguna de su suite. Yo la tengo en la nube. Espérate, no la hagas. Y vamos a llevar bastantes balitas, eh. O sea, pero bastantes, bastantes. A ver, está bien. Vamos. Vamos. No me dejaba de dar la D4, bro, cuando estaba haciendo la animación. Vaya. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Madre mía, todas las torretas están campeadas, bro. Qué va. Ah, hostia, pues sí. Estas no estaban disparando, bro. Estas no disparando. Todas estas esquinas de la derecha no disparan, bro. Es falta de este pila. No, no. Es difícil de romperla. A ver. Oh, my God. No, no. Lo que están napeados. UNA, ORA VEZ! Tira a este. Este, bro. Ya veo el maneque del h Buzz. Ahora sí. Toma por cul... Ahí está, ahí salió el clip. Mira, que acabo, KeepRP es enterrado. Hostia. Hay X más de... sekno בא�. Podemos craftear a tenemos... ¡Eh weah! Grabamos, grabamos, grabamos. No son las armas. Vamos, está alla weah. Lleva una pila de balazos encima. ¡Ayuda! Es que yo no me puedo mover, no traigo pantalante Tía, hay un montón de carbón, eh Literalmente podemos craftear bastante pólvora Vuelo bastante ¿Me ayudas, mágico? ¿Me saques de aquí? Carbón, pólvora y de todo Y aunque nos llevamos la pólvora hecha, bro, ¿sabes? Ya la tenemos en el tree No puedes destruir esto, bro Afuera, afuera, ayúdame, afuera Es que irán, desenterré esta madre y ya voy a valloverga Y las heavys aquí del fob están capeadas, eh Mira, llevo un slot camp de bala, bro Vale, y déjate ver el loot, hijo puta Estoy mirando nada más Si ese agua le está chetadísimo, bro Tú solamente... ¡No, me vas a matar a mi pendejo! Un coletazo y tirar todo para abajo A la Reaper, ¿no? Kato, ¿dónde está mi take rifle, Bob? No, no ha servido mucho la Reaper, eh ¿Dónde está el take rifle para ti? ¿Dónde está el take rifle para ti? No, la Reaper está contestando No, no, no No, no, no No, no Cuidado, cuidado No tienes rayos, no tienes rayos Cuidado, estoy aquí Si es que no... está buggeado el remos, bro Y como me baje me voy a buggear yo ¡MAT, bro! Cuidado, cuidado, cuidado Espérate que mate esto, bro Es que está buggeado el remos, que la Reaper, bro Y si me bajo me voy a buggear igual Nos quedamos los dos bugs Tengo que matar esta mierda, la primera ¿Qué pasa esto, bro? ¿No pega o qué? Ahí ya está, andate a la verga, Ramos Todavía no es nada seguro Ya ve Madre mía, la de balas que aquí, bro Todas campeadas la gente, bro Además nos viene perfecto, tú Pero literalmente hay un montón de hay dentro ahí Madre mía, no hay lo de balas, bro Bro, píllate esa bala, por favor Que está en el suelo Hay un montón de bolsas ahí, por favor Coge la que se desaparece en un minuto Voy a slotgar de ARB, ¿sabes? Eh, la he pillado, la he pillado Vamos a sacar igual unas de ARB Puede ser A ver, vamos a limpiar de mierda Y metemos las cosas útiles, ¿sabes? Ya le he limpiado Ya le he limpiado Convierto esta torreta que hay aquí como 100 automáticas, ¿sabes? 84 avión Y vamos a ir organizando aquí lo útil Bueno, chavales, básicamente eso sería todo La verdad que no tenían mucho loop Porque se ve que tenían otra base en Genesis 2 Y tenían la mayoría de cosas allí Pero bueno, algunas cuantas balas nos llevamos Y algunas cosillas Y bueno, nada, espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis darle like y suscribiros Y nos vemos en el próximo episodio Bye